Vale, tres cosas que he hecho este fin de semana y no hay que hacer nunca Convencer a un grupo de metal de que eres el auténtico Jesucristo Nunca hacerlo, por favor Encontrarse una paloma que no puede volar y acostarse con ella Intentar explicárselo a tu mujer y darte cuenta de que ese hombre es muy atractivo Calvo, pero muy atractivo No, 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 no Aquí detenido con los jefes, detenido ahora mismo, detenido, 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 que le follan a los guardias, hermano, que le follan a los guardias que me están deteniendo, míralo, 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 que follan a todos los guardias, abusadores, hijos de puta, me cago en vuestro muerto, estoy aquí en vuestro coche, estoy en vuestro coche, me cago en vuestro muerto, hijos de puta, maricones, hijos de puta, abusadores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un pe... Espera, déjale... Enormes los dos. Disfrutad lo que queda, chavales. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Fuerte ruido! ... brazos más largos, por lo tanto más alcance y le está costando menos encontrar a Khaled. Vemos cómo viene a soltar las bombas, a Khaled, y hacia adelante acorralaba a Khaled. ¿Y a estos? A Khaled, a estos, Laura Álvaro, hay que matarlos dos veces para que pierdan. Sí, sí. Vamos allá, Khaled presiona, intenta salir de la esquina a Khaled. Está andando con todo. Vuelve las manos ahora de Khaled. Ojito con el desgaste que puede traer esto. Independientemente del resultado, ha habido un trabajo y hay mucho orgullo y mucho amor en lo que han hecho estos dos chicos para venir aquí y darnos este combate. Pues ahí vemos cómo suben a hombros a Khaled, desde luego. Los dos han derrochado Coraje.honor. No es nada fácil aguantar, ni siquiera un asalto de tres minutos. Lo han hecho con los tres. Han sido unos auténticos guerreros y desde luego lo podemos hacer sin... Bueno, pues esperamos ya para conocer el veredicto de los jueces. ¿No se me oye? Ok, sí. Bueno, bueno. Tenemos la decisión del jurado por aquí. Ha sido un peleón. Yo no... Ha sido un peleón impresionante. Pero acaba con una decisión unánime y una victoria para Hardfighter. Un aplauso para Khaled, por favor, también. Mucho ruido para Khaled. ¡Hostia! ¡Khaled! ¡Muy, muy, 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 muy buen combate, joder! Increíble. Los dos peleadores... ¡Uuuh, puuuh! ¡Ponmelo, please! ¡Vete, ve, ve! ¡Gracias!